Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahora, vámonos para las temperaturas. 30 grados para Conérico con mínimas de 20 y un 4% de probabilidad de precipitaciones. No es mucho. 30 para el área Jardín con mínimas de 19. 30 para Nueva York con mínimas de 21. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 61%. Vientos que ingresan desde el oeste dirección north oeste débiles y variables de 7 millas por hora. Mientras que para la noche, bueno, veremos atardecer a las 5 y 22 con un poco de nubosidad. Una humedad relativa que aumenta en un 71%. La dirección del viento cambia. Esta vez desde el este dirección noreste de 4 millas por hora. Esto nos deja la probabilidad de precipitaciones de un 39%. Podríamos estar experimentando uno que otro copito de nieve, especialmente en horas de la madrugada. Así que para ustedes, señores taxistas que manejan en la madrugada, no olviden abrigarse muy bien. Y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Yo creo que el directo está más cansado. Yo creo que yo, Rolando. Se le frisan los dedos. Ya lo dijo Gloria y señores, vámonos a abrigar bien porque el día de hoy va a estar muy, pero muy frío. Ayer cayó nieve, más lo que teníamos anterior, se juntaron y Nueva York está congelado entero. Nieve por todas las partes, Rolando. Y se espera que el jueves y el sábado de esta semana también, si el pronóstico sigue como va, vamos a tener nieve también. Así es, así es. Señor director, tenemos a Francisco. Vamos a ver en lo que tenemos al Francisco Holguín, como cada mañana que está con nosotros, a ver cómo estará República Dominicana en lo que es la temperatura. Mientras tanto, Rolando, hoy vamos a hablar un poquito más tarde con Macoy porque en Haití está caliente la cosa. Sí, 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 sí. Hay una situación muy especial en Haití y también especial en el Ecuador. Aunque en el Ecuador está más, no está igual. Una preguntita, pero en el Ecuador entonces, el candidato perdedor tenía de asesor el mismo que tenía Luis en campaña. Y fue con el copy-paste del cambio, como que el cambio ya no le dio. Pero hay muchas similitudes con el proceso nuestro en Ecuador. Por ejemplo, la más significativa, el partido de Correa, que es el Matatán, sacó mano del 3%. Y en la mañana, uno pensaba que el de Correa iba a caer y esa tendencia de la gente de Correa era lo que iban a nominar. Sí, pero no es así. Inclusive, el candidato, el favorito era Lazo, el banquero. Está peleando con el indígena. Nada más ganó Arauz. Lazo era el que estaba orientado por el que era asesor de Luis. Exactamente. No, no, el que perdió fue Lazo. Que el asesor era el que asesoró Luis. Pero este que ganó, se suponía que era el de Correa. Sí. Pero sucede que no, Correa fue con su partido, Alianza País. Y Arauz no fue por Alianza País. Arauz fue por una coalición que él hizo. Lo que quiere decir que a los cabellos le están dando la espalda. Y siempre se ha visto que ese nombre de Alianza País, nada más es de Biságara, nunca gana. A mí imagínate. No, no, porque cuando era, no, porque Correa ganó en primera vuelta. ¿Cómo era ese país? Sí, claro, porque el nombre de ese es el partido de él. El problema es que eso fue una vez. Bueno. Como alguien que ganó dos veces en la República Dominicana, en su partido. Pero ya no... Él siempre cae ahí. Él siempre cae ahí. No creo que es verdad, es una relación que hay. Déjame irme con fuerza para donde Francisco Holguín y el informe del tiempo de la República Dominicana. Dale con fuerza, Jorge. Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al lunes, segunda semana laboral del mes de febrero. Una semana que todo luce a indicar será de pocas lluvias a nivel nacional. Siguen cumpliéndose los pronósticos estacionales de que estos meses iban a ser muy secos. O serán muy secos para la República Dominicana. Las temperaturas comienzan a aumentar. Los valores máximos estarán llegando a los 31 o 32 grados Celsius. Prácticamente a nivel de la semana. Y hoy se van a sentir temperaturas calurosas. Sobre todo por ese viento del sureste. Los anticiclones siguen predominando en todo lo que es el Atlántico. Manteniendo un ambiente de aire seco. Y eso es lo que vamos a estar observando nosotros en estos días. Todo eso que tenga el Atlántico Oriental es aire seco que se estará moviendo hacia el oeste. De manera que condiciones de grandes lluvias no se esperan para la República Dominicana durante esta semana. Los sistemas frontales, que son los eventos que mayormente en el noroeste y en el norte dejan lluvias. Esta vez van a estar limitados a llegar a lo que es el Caribe Central porque el anticiclón le va a limitar. Y el sistema frontal que esta semana podría llegar al Caribe se va a quedar en la parte de las Bahamas. Los modelos de pronóstico presentando pocas condiciones de lluvias. Algunos incrementos nubosos ocasionales en algunas provincias del este y el nordeste del país. Aquí en la capital un ambiente de pocas lluvias. Ahorrar el agua se hace prudente en esta época del año. Y recordarle que el COVID sigue con nosotros. No se olvide que estas y otras informaciones relacionadas al mundo de la meteorología usted las tiene actualizadas en mis redes sociales. Rolando, van varias semanas. Por lo menos desde la segunda quincena de enero. Que cada lunes cuando vemos lo que es las estadísticas de la semana en República Dominicana. Vemos que sobrepasan los 80 los muertos en República Dominicana semanal. Estoy hablando desde la quincena de enero, 15 de enero para acá, casi un mes. Estoy viendo que son 80 cada lunes cuando tiran las estadísticas de la semana en la República Dominicana. Eso no se ha parado después del día del fin de semana largo del juan. Que tú dijiste. Eso no se ha parado. Desde ahí, eso no se ha parado. No, no, desde Altagracia. Exacto, que empezó en Altagracia y terminó el lunes 26 de 25 de enero. Eso es un día de chingar y 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 chingar. Oye, estamos pagando la consecuencia. Estamos sobre los 80 semanal, señores. Pero oye, Luis, ahora me acaba de llamar el doctor Antigua que va a estar con nosotros el jueves. Ah, no, pues... Atratando los asuntos del coronavirus allá y aquí. Sí, sí, porque el doctor, yo no sé si adivino, tiene una bolita de... Oye, pero lo pronosticó día por día lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en New York y a nivel mundial. Y lo pronunció en este programa. Y sí, ya lo confirmó que está con nosotros el jueves. Bueno, pues ya te sabes, tenemos el doctor Antigua el próximo jueves con nosotros actualizando porque le dijimos que en 15 días, 3 semanas, lo queríamos ver de vuelta por aquí para ver cómo iba esto. Y todo parece indicar que día por día, como el doctor lo dijo, así ha pasado. Y ahí están los números. Los números no mienten. Pero yo quisiera hablar con el doctor el jueves. El lío de todas estas vacunas. Que esta, que la otra, no que esta. Ahora dije que la rusa es la que está. No que esto, no que lo otro. Entonces cada quien viene y me tira una teoría diferente. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy? Me voy a terminar poniendo la de la papera. Luis, ¿sabes qué yo quería decirle ahí también? El problema del PRM, porque él es un matatán en el PRM. Sí, pero yo no quiero. Me dice, no, oye lo que me dijo, oye lo que me dijo, no. No, no, no. Oye lo que me dijo. Pero oye lo que me dijo, porque yo no lo que oye lo que me dijo. Dime. Oye a mí. Dime. Me dice, no, no hablemos de política. Exacto. Porque yo la política se la dejé a esa gente. Exacto. Yo no quiero eso. Digo, pero tú sigues siendo jefe. El jefe de nada. No, no, porque es que el doctor en estos momentos no puede meterse en política, porque es que el doctor es una pieza clave para los dominicanos aquí de lo que estamos viviendo. Entonces tú sabes que al dominicano le gusta mezclar mucho las cosas. Entonces si el doctor me lo mezclan con política, entonces hay que tener el doctor ahí como el científico que es. Oye, todos los grupos dentro del PRM lo están buscando para padrino y el judío. No, 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 es que el doctor ahora. El doctor es dominicano ahora. Tú eres uno de los que lo quieres sacar de los que ahí no estás. El doctor es dominicano ahora. No, oye lo que te estoy diciendo. Oye, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Todos los grupos lo buscan él y el judío. El judío. El doctor lo que es dominicano ahora y lo vamos a tener el jueves aquí como lo acaba de anunciar Roble. Roble, otra preocupación que tengo. Bueno, ah, Roble, antes de irme con esa preocupación. Recuerda lo que el jueves aquí nosotros debatimos e incluso pasamos un cortecito sobre la problemática que existía con la ley a propósito de Haití, que vamos a hablar sobre la ley fronteriza. Recuerda, recuerda, de que Pacheco tenía una posición y en el Senado Estrella y Faride tenían otra. Recuerda que él dijo que él se ofrecía a ser el mediador de ambas partes para que no fuera un conflicto. Bueno, el sábado pasado él lo juntó a todos en el Palacio Nacional y llegaron a un consenso que es la posición que tiene el presidente de mantener esos incentivos como están. Entonces, el presidente cumplió su palabra de ser el mediador y lo reunió a todos. Digo yo que cumplió su palabra porque ambas cámaras están dominadas por el PRM. Entonces, se vería feo como que los PRM se estén matando en la Cámara y en el Senador. Ustedes vieron todo lo que pasó aquí en el cortecito que le pasamos, todo lo que se dijeron. Así es, pero tú sabes también que eso pasa cuando tú tienes un frente tan amplio, tan ancho, con tanta gente, con tantos pájaros de diferentes plumas. Entonces, ¿qué sucede? Él lo que hizo, pues yo tenía en contra del uso de la palabra de consenso, porque realmente no fue consenso. Él lo llamó y le pasó raya, le dijo todo lo que hay. Le bajó raya. Hace lo que le da la gana. No estoy muy de acuerdo, porque parece que el turco tiene el juego pesado cuando se refiere a eso de que tú me entendiste o me entendiste. Le dije, ¿tú me estás copiando? Porque fíjate cuál es el problema. Eso está funcionando, ¿verdad? Porque tú no lo puedes en estas circunstancias, con todos los problemas que tiene, quitarlo porque se le venció a la banda. Cuando es un paquete de industria que todavía no se le ha vencido. No, y el problema es meterse en ese rebus en medio de la pandemia. Ese es el problema. Y que se cierren 10 o 15 empresas y se vayan para esas islitas cercanas. Porque eso es lo que hacen. Se van a las islitas cercanas. Ahí tenemos. Yo creo que ya están. Yo voy a poner un ejemplo. Y yo también voy a estar ahora. Yo voy a poner un ejemplo. La cervecería nacional dominicana se llevó su producción a esas islitas porque solamente traen todo ya hecho. La cervecería se fue de ese país. Están en todas esas islitas divididas. Uno hace esta cerveza, uno hace esto, otro hace la malta. Y la mandan por lote, República Dominicana y en Dominicana lo que hay, centros de distribución. Entonces, si pasa con todas las empresas que están en todas las líneas fronterizas y empiezan a... Que va a pasar desempleo, menos impuestos y qué va a pasar con los precios dentro. Porque te van a cobrar el lote de traerlo también. Los precios van a subir. Bueno, yo voy a ver si Luis tiene el pulso bueno. Yo voy a ver ahora con él. Yo voy a ver. Porque me gustó la solución que le dio. Pero vamos a ver lo que viene más adelante. Que es lo realmente interesante. Sí, porque el problema es lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora? Ya se le solucionó. ¿Y ahora? Porque hay muchos empresarios también. Que estaban aportando de que quitaran eso. Oye, ¿cuál es el otro problema? Él también hizo una aclaración. El que esté bajo la protección de la ley, tiene que cumplirla. Sí. Entonces, no me digas que tú vas a producir para vender ahí en la capital. Ajá. O, entonces, ¿qué va a pasar con Colo Real? Bueno, ahí está el lío. Ahí es que está el lío. Que ellos van a tener que pagar los impuestos correspondientes de ahí. Y los precios van a ser para competir con nosotros. Porque se lo aclaró. Esa es la parte buena que tiene el asunto. Que esa distorsión medio se corrige. Pero como con Colo Real hay mucho. Como con Colo Real hay mucho. No, no, no. Pero ellos son los más significativos. Yo lo digo porque es lo que más la población puede comparar lo que es esta ley. Porque es la que más desproporcionada se ve en el mercado. Hay una fábrica de pasta que hace espagueti. Que son las más para venderse los haitianos. Porque nada más ellos lo compran así. Sí, pero esta se va a terrestre por ahí mismo. Pero oye, oye, oye la asunto. Cuando ellos hacen así, debían un cargamento para la capital. Y lo tiran para la calle. Oye, Maya y los fabricantes pegan el rito al cielo porque el precio que viene es por el suelo porque es de menos calidad. Oye lo que hacen, te bajan esos camiones de madrugada a la Duarte. Salen un domingo a las 12 del mediodía para llegarte a la Duarte a las 3 o 4 de la mañana. Porque tú sabes que esos camioncitos no pueden ir, tienen que ir parándose por la carga. Porque las gomas se calientan. Un cargamento que sale de la línea al mediodía. Te viene llegando a Santo Domingo a la Duarte a las 3 o 4 de la mañana. Y eso lo distribuyen en esos almacenes grandes que hay ahí. Y esos grandes almacenes lo distribuyen a los detallistas. Y en 3 días tú tienes la capital, Santiago y todo, invadidos de esos productos, si tú te das cuenta, a un precio menor. Claro que sí. Es algo así, es algo así. Aunque no sea con ese detalle, pero es algo así. Y eso es que estás peleando, Luis. Con ese problema que tienes que enfrentar. Entonces. Porque el problema número uno, que es la distorsión que metieron la gente de la cervecería. Cuando penalizaron, consiguieron que salgan los impuestos para el grado de alcohol. Esa es otra cosa que tú vienes atrás. Sí. Vienes atrás. Entonces te pusieron una light que era agua. O por ejemplo, ven acá. Eso no tiene madre. Una light que es 40. Entonces la gente dice, ah, que la light es más barata. Pero si tú sales con una muchachora, se te mete 12 y es igualita. Uy, sí. ¡Dalo ahí! ¡Vamos a la pausa! ¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? Es sencillo. Fibra sin es buena para el abuelo, para la abuela, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para los adolescentes, para los niños mayores de 10 años, para una gestión eficaz, para regular el estreñimiento de una manera natural. Sin cólicos, no dolores, sin emergencias, sin apuros. Fibra sin no puede faltar en tu hogar. Fibra sin, la fibra de la familia, pídela ya. Toda mujer quiere lucir piernas esbeltas y hermosas, pero las terribles venas varicosas son una pesadilla y nos causan trastornos de salud. En Metropolitan Vainy Study Center, el Dr. Adam Goldman, con más de 20 años, sirviendo a la comunidad hispana, tiene el tratamiento más efectivo, un método especializado, rápido y con excelentes resultados. Llámanos al número en pantalla. No dejes de tus venas que te tenga. De confianza en New York Metro Vainy. Para inmigración, para negocios, para accidentes, para divorcios, corte de familia y defensa criminal. Manuel Portela, tu abogado, mi abogado. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora, en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo, así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Y no te preocupes por el envío. Es totalmente gratis. Ya no más trabajo llenando cargas de alimentos. Ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de Superwow.com, tu supermercado en línea. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. ¡Ordena ya! ¡Ordena ya! ¡Ordena ya! ¡Ordena ya! Bueno, señores, cansado usted de estar con los síntomas relacionados con la vena varicosa que dice Rolando Roble, que no solamente son las damas, sino los caballeros también que sufren de esas venas varicosas, dice Rolando, después no me ataquen. El doctor Adam Goldman está en New York Metro Bank, aquí en Junker, en Corona Queen y en el Alto Manhattan, en el teléfono 855-727-2675. Haga su cita ahora mismo a las 9 de la mañana cuando termine el programa, en el 855-727-2675 y le dice que usted lo vio en Informativo New York y le darán su descuento el doctor Adam Goldman. Ya lo saben, para sus venas varicosas, para no sufras de esas venas ya, el doctor Adam Goldman le tiene solución en New York Metro Bank, en el 855-727-2675. Don Rolando Robles, tenemos ya con nosotros, como lo había hablado y presento a usted, a su compañerito de toda la vida, de su programa, Carlos McCoy, presento a usted mismo. Sí, sí, cómo no, cómo no, vamos a darle la bienvenida a Johnny McCoy, ese tolete de hombre, Coccolo Insigne. Ahí viene, pero no me lo ataque. McCoy, pero ya empieza a atacar, tú no has llegado y ya te está atacando. No, 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 Coccolo Insigne, no es, no, no. No, 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 espérate, Coccolo para nosotros es un orgullo. No hay nada de ofensa, por lo contrario. Ah, está bien, está bien, está bien, no he dicho nada. Rolando, no lo diga en el aire, pero acuérdate lo que decía mi papá. Me conoció un Coccolo. El viejo Charlie, el viejo Charlie decía, no hay Coccolo, ladrón y pájaro. Macoy, te hemos invitado en el día de hoy por dos razones y las dos son en el plano de la política de Haití y Ecuador. Pero vamos primero a Haití, donde la situación está más caliente. Pero mi pregunta personal, que la estamos viviendo, no solamente yo, sino todo el que está siguiendo el tema. Y una pregunta que, Rolando, yo se la hice viernes, sábado y la estábamos analizando. El presidente haitiano, ¿terminó ayer o termina en enero del 22? ¿Cuál es la realidad? Bueno, ese es el grave problema que tienen, porque hay dos interpretaciones de la Constitución. La oposición dice que terminó ayer, 7 de febrero, de acuerdo a lo que ellos interpretan. Pero el presidente Moït dice que no, que a él le falta un año todavía. Y ese problema viene no desde ahora. Hace mucho tiempo que él está gobernando por decreto, como si fuera una dictadura. El problema es que ayer el conflicto que hay se incrementó a un punto tal que hay más de 20 personas arrestadas entre ellas, un juez de la Suprema Corte, un alto oficial de la policía y algunos legisladores. Porque dice el presidente Moït dice que lo iban a asesinar, que era un golpe de Estado montado. Inclusive tienen el papel donde estaba el discurso de toma de posesión del nuevo presidente que ya tenía la oposición. A esto se le suma la Iglesia Católica, que tú sabes que la Iglesia Católica dicen que son apolíticos, pero son, se meten más en la política que los mismos políticos. La Iglesia Católica. Ejemplo Dominicana. Bueno, le quitó el apoyo a Moït, pero hay un problema que pocas veces se ve en la política internacional. El Departamento de Estado está apoyando a Moït para un año más y que comience a organizar las elecciones como la tiene para septiembre de este año. Sin embargo, hay 10 congresistas americanos que le mandaron una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos diciendo que ya el tiempo de Moït terminó el 7 de febrero. ¿La Constitución qué dice, Macoy? Bueno, la Constitución la cambiaron también. Ese es el problema. Lo que dice la oposición es que si la Constitución limitó el término de los congresistas hasta el 7 de febrero de ayer, eso mismo para el presidente de la República, que no pueden haber dos interpretaciones, que es una para los dos o ninguna. Ese es el grave problema. Y ahí no va a haber acuerdo. Ahora, ahora, esta misma mañana, el presidente Moït acaba de llamar a la oposición para un conversatorio y ellos van a huelga general. Dicen que no hay conversatorio, que el único conversatorio es que Moït salga del poder y que haya una junta gubernamental que en un periodo no mayor de dos años. Haga las elecciones presidenciales y congresionales, porque ahora mismo no hay ni siquiera un congreso en Haití. A mí me luce, a mí me luce que el problema de Haití tiene pintado una revuelta de tipo popular y la matazón de una cuanta gente. Ronaldo, podemos volver a los 90 en Haití. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Haití no tiene reglas. Ahí pasa cualquier cosa. Ahí pasa cualquier cosa. ¿Y qué sucede? El Estado Dominicano tiene que estar ahí solo. Y con cuidado. Sí. Porque ahí podemos salir afectados nosotros. Pero vámonos, ya veremos. Sin embargo, yo quiero... Dime, Marcos. No, una cuestión que va a favor de la oposición es el Estado que hay en la mayoría de los países. Haití no es una excepción. Con la pandemia, con la falta de trabajo, con la hambruna. Dice la ONU que en Haití hay más de un millón de personas en extrema urgencia alimenticia. Extrema urgencia alimenticia. Y que el 42% de la población está pasando hambre. Imagínate tú Haití con más de 11 millones de habitantes. Cuando estamos hablando del 40% de la población, estamos hablando de mucha gente. Y yo siempre he dicho que ahí no se va a ver estadísticas del COVID. Porque ellos no tienen tal vez las facilidades de estar chequeando a cada población. Y tan de no hay estadísticas como lo tienen los otros países. En Haití es difícil saber. Quítale tal vez, Luis. Quítale tal vez. No hay forma. Ellos no tienen ni siquiera un documento personal de identificación. O sea, no tienen un sistema de salud. Fíjate que el 40% de las panturientas en todas las zonas fronterizas el año pasado en la República Dominicana eran haitianas. Sí. Y gratis. No, pero claro que sí. Si tú quieres conseguir algo gratis y rápido en la República Dominicana. Pero para contestarte algo que tú dijiste, Rolando. Para contestarte algo que tú dijiste, Rolando, sobre la frontera dominicana y que el país tiene que estar alerta. En el día de ayer, Carlos Morfar, el secretario, el ministro de la defensa, anunciaba que el República Dominicana hacía un cordón militar en toda la frontera. Y fueron reforzados con equipo, con drones y helicópteros. Los tucanos están cerca, por si las moscas, por si las moscas, ellos están en ojo a visor. Estamos de acuerdo. Pero mira, oye, yo sé que el problema haitiano no va a dar problema a nosotros. Porque el problema no es haitiano, el problema es el dominico haitiano. Porque están al lado de nosotros. Cuando usted no me dice que es rico. Hay gente coge todo el mundo desde que llueve. O dormir en la marquina y en la sala. Sí. Cuando la casa se desbarata, es así. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Pero vamos a ver qué pasa. Sin embargo, yo quiero llamar la atención de Johnny sobre el problema después del Ecuador. Porque Luis ahorita repingó cuando yo le dije lo que tú me dijiste. Las similitudes que tiene el proceso del Ecuador con el proceso dominicano. En este sentido. El favorito no quedó ni en segundo. Está peleando. Puede ser que quede en tercero. Sí, pero están peleando por una segunda, Rolando. Pero oye bien lo que te estoy diciendo. Oye bien lo que te estoy diciendo. Porque son dos. El favorito era la. No quedó en primero. Ni quedó en segundo o segundo. Porque están peleando con el otro. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que ya me sale en ese? El indígena. El indígena, sí. Que puede ser que hay que estar hablando por una fracción. Ahora, lo más gracioso es. El partido de Correa. El partido de Correa. Alianza país. No le diga para el partido de Correa. Alianza país. Oye. En Ecuador. El partido de Correa. Este muchacho. Arauz. No fue por el partido de Correa. Él fue por una coalición que él formó. Y entonces. El partido de Correa. Sí participó con otra candidata. Sí. Y verdad. Le fue muy bien. Sacaron menos del 3%. Entonces hay quien los relaciona. Con la situación en República Dominicana. De un líder grande en un partido. Pero después. Ahí va. Ahí va. Sí, sí. Rolando. No acuerdas de ese grupo. Sacó y pelea de índice. Pero fíjate. Eso. Pero es peor. La situación en la República Dominicana fue peor. Porque Correa no participó en las elecciones. Fue su partido. Pero no él como candidato. En la República Dominicana. Es verdad. Oye Luis. Es peor. Mira. Mira. Yo lo pensé. Mientras tú estabas. Hablando. Exactamente lo que Macoy dijo. Pero yo esperaba que uno de ustedes lo dijera. Para que yo. Para que no cayera sobre mí la culpa. El fau se lo dieron a otro. Sí. En el Ecuador. Pero la República Dominicana no. No. Porque Correa lo que hizo fue que apadrinó. Apadrinó. En la República Dominicana fue al man y el jugador. Y cuarto. Y bateador designado eterno. Y crea Macoy. Oye lo que pensaba picando Macoy. De mí no hay que hablar por Macoy ahora. Me decía Macoy. Bueno. Aparentemente el problema va a ser entre Arauz y el indígena. Probablemente Lazo apoye a Arauz. Por razones lógicas. Porque Lazo es el banquero. Sí. Pero ¿qué sucede? Los banqueros están en Grecia. Y ahí es. Sí. En Ecuador. El banquero es negociante. Sí. No. No. Pero oye bien. Oye bien. ¿Cuál es el problema que viene? Pues. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el futuro? En las alianzas futuras. ¿Tú te hablas de Dominicana? Del Ecuador. No. Del punto de vista de Ecuador. Yo sé que tenemos una relación. Es una copia. Ya hay aquí. ¿Qué va a pasar en el Ecuador? ¿Qué va a pasar en el Ecuador? Bueno. En el Ecuador. Hay una situación muy incómoda. Porque. Allá. De una manera u otra. El que era el jefe del partido. Del país. Ya no es jefe. Es Correa. Sí. Ya no es. Y algo similar pasó. En Bolivia. Fíjate bien. Sí. Que los. Los. Los jefes. Los caudillos. Han sido relegados a un segundo plano. En el único lado. Donde están todavía vivos los caudillos. Y caudillando. Es en República Dominicana. Pero espérate Rolando. Pero tú estás comparando. Porque hoy tú vas a hacer una comparación. Y con. Una comparación. En Ecuador también. El presidente. Y el que venía atrás. Se dividieron. Y por eso perdieron. Vamos a la pausa. Por eso que se compara. Por eso que se compara. No es así. No es así. Claro. Pero lo que yo quiero que maten. Y que perdóname. Que le he ocurriendo la entrevista a él. Sí. Es. Este listo que hay. Porque. Hay un candidato de Santiago. muy popular. Que ahora. No lo quieren en la fuerza. Ni cerca. No. Ya. Ya. Ni cerca lo quieren. No. Ya. 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 No. Lo que pasa es. Lo que pasa es. Lo que pasa es que cuando la gente empieza a brillar. A ese que le tiran. Pero. ¿Cómo que echaron para atrás Luis? No entiendo. Que. Tú sabes que. La fuerza el jueves. Estamos hablando de Abel Martí. De Abel. Abel Atahualpa Martínez Durán Durán. Martí. Es el alcalde de Santiago. Tiene aspiraciones. A la. A la presidencia. Por el partido de la versión dominicana. El jueves. El miércoles pasado. El presidente local. De la fuerza del pueblo. Que es el ingeniero. Hanley Otañe. Pidió. Que. Se le auditara. A. Abel Martínez. Los cuatro años. De su primera gestión. De una forma. No muy. Amable. Con relación. A que la fuerza del pueblo. Apoyaba. En Santiago. Siempre. Abel Martínez. Dicho esto. Después. De unas horas. De debates. Y de que. Se alborre el palpero. Hanley Otañe. Tuvo que. Hacer una aclaración. Y volver un poquito. Para atrás. Porque parece que le jalan las orejas. Desde la. Desde. Desde la ciudad capital. Y tal. Pero para mí. Yo entiendo. Que Jalio Otañe. No se iba. A arriesgar. A decir eso. Si no tenía. El consentimiento. Del príncipe. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Abel Martínez. Tiene alguna posibilidad. De ser candidato presidencial. De la fuerza del pueblo. Te voy a responder como Luis Cartagena. Abel Martínez. Me dijo a mí. Personalmente. ¿Cuánto hace de eso? Semana y media. La última vez que hablé por teléfono con él. Que él tenía su proyecto presidencial. Y que nadie lo iba a sacar de ahí. De su proyecto presidencial. Me lo dijo a mí. No. Eso lo ha dicho Ramírez. Su vocero. O sea. A mí no me lo digo más nadie. Que no fue Abel Martínez Durán. Me lo dijo a mí. ¿Con cuál partido? Por este teléfono. Por este teléfono. Me dijo. Yo no digo por cuál partido. Por la fuerza. Pues yo sincero por cuál es. Yo te puedo decir yo. El problema es. Ah ok. El problema es que yo entendía. Yo en lo personal. Que Abel Martínez tenía más posibilidad de la fuerza que en el PLD. ¿De qué? De ser candidato. ¿No con Leonel? Pero eso es un sueño. Pero pero. Eso es un sueño. ¿De ganar? Yo no sé. Pero que el señor Leonel Fernández Rey. Leonel Antonio Fernández Reyna. Ha dicho. En varias ocasiones. Que él todavía no dice que va a ser el candidato de la fuerza. Sí pero está bien. Un partido que se hizo. Luis. Un partido que se hizo primero. Con el nombre de. Leonel Fernández presidente. Sí. El FP. Leonel. Eso fue. Nada más haciéndose gracioso. Que lo registró. Haciéndose gracioso. Pero oye. Oye esta. Leonel se va de un partido. Donde acaba de sacar en una primaria. Casi un millón de votos. Sí. A otro partido. Y forma. Forma un partido. Que apenas sacó 4.54% en el nivel presidencial. Que da pena ahora. Buscándose cual. El gordito de Jarabacoa. Que le redondeen ese 5%. Para meterse en. Dinero. No es lo que no. Tú crees. Tú crees que. A ver Martínez. Va a ir. Va a ir. De un PLD. A un. A una fuerza del pueblo. Que todavía está. Entonces tú crees que. Para Macoy. A ver Martínez. Puede ser. No puede ser. No digo que vaya a ganar. Pero. Él tiene que luchar. Su candidatura. En el PLD. Bueno. Fíjate. Lo que pasa es. Que a ver. Se le ha ligado mucho. Al doctor. Leónel Fernández. Desde. Todo el tiempo. Entonces son muchos. Los que están especulando. De que él se iba. Para la fuerza del pueblo. Yo personalmente. No creo que nadie. Ningún candidato. Que no sea Leónel Fernández. Tiene. Ningún chance. De ser candidato presidencial. En la fuerza del pueblo. Ahora. En el partido. De la liberación dominicana. El partido. Lo ha apoyado. A ver. Fue. Fue jefe de campaña. En el último tramo. Tú correcto. Exactamente. Lo ha apoyado totalmente. Así que. Las posibilidades. Que tiene Abel Martínez. Son. Solamente. En el partido. De la liberación dominicana. El partido. De la liberación dominicana. Ahora. Lo que tiene que enfocarse. Es. En recuperar el poder. Y. Y el PRM. En eso. Está ayudando muchísimo. Con el gobierno. Que está siendo. Desastroso. De echar. Ante y para atrás. Que esto no va. Que esto. Si que cambiamos la hora. Que ahora la hora. Vuelve para atrás. Como se hizo en el pasado. O sea. Nosotros. Lo que tenemos. Es que ir proyectando. Desde ahora. Cuál va a ser nuestro candidato. Para que no vengan. Prebatiña. ¿Tú estás de acuerdo. De que el candidato. Se ha elegido. En enero 22. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. Definitivamente. Porque es que nosotros no podemos esperar al último minuto. Como sucedió. Ahora. Y fíjate que tuvimos un candidato. Que en. En. En tres meses. Consiguió. Meterse en segundo lugar. Con más de un millón de votos. Sí, pero el candidato que fue impuesto. Bueno, eso es especulación. Simple y llanamente especulación. Porque se fueron a una primaria y nadie ha podido probar que hubo fraude en esa primaria. Nadie lo probó. Yo estoy diciendo la primaria. Yo estoy diciendo cuando fue impuesto del lado danilista. No que fue impuesto en la primaria. Porque en la primaria estamos claros. Yo estoy viendo que fue del lado del danilismo. Fue impuesto. Acuérdate que se fueron unas famosas encuestas. No, no. Pero que la encuesta. Eso no. No fue un problema de Danilo. Esas encuestas se hicieron antes. Inclusive de pensar en Gonzalo Castillo. Las encuestas que se hicieron. No, pero es que es así. Yo no voy a dar números. El día que se iba a abrir la encuesta. Gonzalo cogió para Puerto Plata. Ni siquiera fue. Ahí en la oficina de Temo. Ahí en Anacaona. En sábado una noche. Sábado una noche. Los otros candidatos no tenían sus delegados y eso. Lo que pasa es que nosotros... No, el mando a pichar a los delegados. Creemos que los liderazgos se heredan y no es así. Muchos le pidieron y tampoco voy a decir nombres aquí. Pero hubo dos compañeros del comité político que le pidieron a Danilo que señalara el candidato. Y él dijo que no. Él dijo que no públicamente. No voy a señalar el candidato. Pero mírame. Óyeme, Tollón. Óyeme, Tollón. Como ustedes son dos entendidos en el tema. Porque Macoy es peledeísta y tú eres santiaguero. Yo no soy peledeísta. No, tú eres santiaguero. Yo trabajé en el gobierno de... Tú eres santiaguero. Por tanto, tú sabes de Abel. Y Macoy es peledeísta y sabes de Abel. No, yo cuando en la primera campaña de Abel Martínez a la alcaldía, yo fui parte de su equipo. Pero yo que te estoy diciendo, tú eres santiaguero. Y tú sabes sobre Abel. Me lo has demostrado. Habla con él. La semana pasada hablaste con él. Sí. ¿Verdad? Ok. Macoy sabe de eso un poco porque peledeísta. Yo que estoy afuera. Lo que quiero decirle es lo que me dije. Oye bien. Dentro del pelede y en la fuerza hay un equipo conjunto que trabaja de un lado y de otro. Que sueña con unificar de nuevo el pelede con la fuerza. Volver para atrás la fuerza a su partido. Pero que el problema es que el doctor Fernández está intransitable. Y la persona que se pensaba que podía ser el candidato unificador era Abel Martínez Durán. Se ha dicho muchas teorías. También se habla de Reynaldo Párez Pérez. Para unificar. No, Reynaldo está enfermo y él no ha dicho que quiere ser candidato de nuevo. No, no, no. Yo digo como para unificar. Para unificar los dos partidos. Que pudiera ser. Pero oye esto Luis. Oye Rolando. Danilo Medina le propuso a Leonel Fernández. Antes de que Leonel se fuera del partido. Que Margarita Cedeño fuera la candidata de unificación. Estamos hablando de la esposa de Leonel Fernández. Y él dijo que no. Y eso no es un... Esto no son rumores ni especulaciones. Eso lo dijo Margarita Fernández en un programa de Pablo Máquine. Margarita Cedeño. Él se lo propuso. Y Leonel dijo que no. Entonces tú crees que Leonel dice que no a su mujer. A su mujer. Y va a aceptar que el candidato unificador del PLD y la fuerza sea Abel Martínez. La objeción de Leonel es ser presidente de la república. Leonel diría si yo vuelvo al PLD. Pero si me dan la candidatura que me arrebataron. Mira voy a... Voy a una pausa porque tengo que irme a la pausa ya. Pero voy a dar una pregunta aquí para que Margarita Cedeño me la conteste cuando regresemos. ¿Puede el PLD y la fuerza solo, cada quien con un candidato como fueron el 20, pueden ir a unas elecciones en contra del PLM en el poder? Voy a la pausa. Me la conteste cuando regresemos. Toda mujer quiere lucir piernas esbeltas y hermosas, pero las terribles venas varicosas son una pesadilla y nos causan trastornos de salud. En Metropolitan Bain y Steadic Center, el Dr. Adam Goldman con más de 20 años sirviendo a la comunidad hispana tiene el tratamiento más efectivo, un método especializado, rápido y con excelentes resultados. Llámanos al número en pantalla. No dejes de tus venas que te tenga. De confianza en New York Metro Bain. Hola, soy el Dr. Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, la fibra de la familia. Hoy le presento parte de la familia Fibra Cina. Tenemos antidiarréicos, antialérgicos, antigripales, antiácidos, medicina para los niños, los adultos, los ancianos, para toda la familia. A partir de hoy pide guardián, el guardián de tu salud tan hispano como tú. En tu supermercado, en tu farmacia, en tu tienda favorita, guardián, único en su clase. En un país tan apresurado, tú necesitas ahorrar tiempo. Por eso, cuando quiero enviarle alimentos a mis familiares en la República Dominicana, tengo el supermercado en la palma de mi mano. Superwow.com Un supermercado en línea que tiene todos los productos necesarios para tu canasta familiar. Desde lo más básico hasta lo más esencial. Y lo más importante, ellos reciben en menos de 72 horas. Y el envío, totalmente gratis. No te compliques la vida. Utiliza los servicios de Superwow.com Y tendrás un supermercado en tu propia casa. Hola, te saluda Negros Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. Macoy, nada más tengo 30 segundos, pero dime, ¿pueden ir los dos solo, como fueron en el 20? Mira, la fuerza no tiene oportunidad de volver, de ir al poder. El Partido de la Liberación Dominicana tiene todas las oportunidades de volver porque van, están ya haciendo comparaciones. Fíjate la cuestión de la pandemia. Déjame terminar, 30 segundos son. La pandemia, nosotros, el gobierno de Danilo Medina, la OMS, lo felicitó por el trato que le estaba dando a la pandemia. Otra cosa que hubiera ido en ventaja de nosotros si hubiéramos quedado en el poder, es que teníamos muy buenas relaciones con China. Mira el problema que hay con la vacuna, que no llegan las vacunas, ni se sabe cuándo van a llegar. La que contrató Luis apresuradamente, sin ninguna investigación de ningún tipo. Ya nosotros tuviéramos, una gran parte del pueblo vacunado, porque los chinos son las vacunas más baratas. Se han mostrado que tienen eficiencia y nos prometieron regalos también de esas vacunas. ¿Qué pasa? Si se hubiera controlado la pandemia, no hubiera habido necesidad de cerrar todas las escuelas y hacer aulas virtuales. Se hubieran hecho carpas en estadios y en multiuso y se hubiera podido dejar las escuelas abiertas con el distanciamiento social. Se hubiera seguido el programa de tandas extendidas donde los niños tenían su desayuno, su almuerzo y su merienda. Y no tuviera el problema que tienen las familias dominicanas ahora. Los campos, también la distancia social se hubiera mantenido sin ningún problema y hubieran seguido las visitas sorpresa. Y no hubiera carestía de productos agrícolas en la República Dominicana en este momento. Es comparando aquel gobierno con el de nosotros. Este gobierno con el de nosotros. Nosotros tenemos una buena oportunidad de volver al poder. Sin lugar a dudas, Luis. Bueno, Macoy, una de las cosas es que el próximo domingo, 14 de febrero, ustedes tienen lo que es las candidaturas al Comité Central Ampliado, que el próximo domingo va a hacer efecto en toda el área nacional. No aquí en Estados Unidos, como se había dicho. Eso es solamente en territorio dominicano. Rolando, nosotros nos vamos. Yo sé qué que dice ya. Macoy, decía un co-co, los amigos de nosotros. Don Lely, el papá de Machi. Lo que uno dice, lo crea uno. Lo que uno dice, lo crea uno. Lo que uno dice, 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 lo